Y Pablo Almazán en cancha. Que bien ahí el corte de Margasol en el pase para la bandeja para poner otra vez con 5 de ventaja Básquez Girona. Este es Máximo Fielerup intentando romper por el medio. Qué bonita, qué bonita Fielerup. Francamente viene el argentino Máximo Fielerup. Los de Kourouz que está a cero, los de Bertans. Mientras tanto ahí sigue Martillo, Pilón, Básquez Girona. Dos consecutivos para el jugador serbio. Fielerup, que bien ha marcado los pasos, vaya canastón de Fielerup. 12 en la cancha, que no te dice. Qué buen balón, la asistencia espectacular de Eric Villa precisamente para Fielerup. Y a 6 precisamente se coloca a su equipo. Margasol, qué buen balón ha metido Marga ahí debajo del aro. Pues prácticamente de espaldas esa canasta. Vaya pase de Margasol, cerquita también las asistencias. Marc, el 2 contra 1, para 3 Fielerup. Bueno, al tablero también vale. Evans se mete ahí otra vez en un lío y al final acaba perdiendo. Y esto puede ser una canasta fácil para Vázquez Girona, que la mete para abajo. La máxima ventaja tiene que volver a parar el partido. Luis Casimiro nota Fielerup que hizo ahí la del Palomero.